Bueno gente, otro código de regalo misterioso más para Pokémon Escarlata y Púrpura. Este tampoco es gran cosa, como la mayoría de códigos de regalo misterioso que han salido hasta ahora, pero ya que está, vamos a aprovecharlo. Recibir mediante código contraseña, y el código es ROCK por Stealth Rock, Trampa Rocas, y Button, por Button Pass, relevo en inglés. Como os podéis imaginar, con este código podemos recibir las MT, una unidad de cada una, de Trampa Rocas y de relevo. Aquí está, regalo, loto de objetos. Y este código, por lo que he leído en Cerebi, es canjeable hasta las 2 y 59 de la tarde. UTC del 7 de mayo. Pues aquí tenemos ambas MT's. También quisiera comentaros sobre los eventos de Tera Incursiones que tenemos para este viernes y el fin de semana. La repetición del evento del Typlosion imbatible de Tera Tipo Fantasma. Ahora Typlosion puede prender Bola Sombra. Bastante más poderoso que Garra Umbría con este Pokémon. El evento va a durar hasta las 11 y 59 de la noche, horario UTC del domingo 23. A este Typlosion a menudo le dará por poner bastante pronto en el combate día soleado para luego meter estallido y hacer un daño bastante considerable. Pero se puede lidiar con él utilizando a Anayalape con Chirrido para bajarle la defensa física. Puño Furia, que irá aumentando su potencia cada vez que Anayalape se ha golpeado. Y esto se mantiene por el resto del combate, incluso si Anayalape es debilitado y luego revivido. Y equipándolo con Campana Concha para que se vaya curando con cada golpe que le da. Al darle a un jefe de incursión de 7 estrellas, pues cada golpe le devolverá una cantidad de PS considerable y así podrá aguantar más. Haciendo que caiga menos veces y que el tiempo no acabe disminuyendo tanto. Es un buen atacante Anayalape para las Tera Incursiones de alto nivel y en una donde el Pokémon es de Tera Tipo Fantasma, ya os podéis imaginar el daño que puede causar. Y también es una buena opción para estas Tera Incursiones como Sapporter, Ondulagua. Con Rugido de Guerra para bajarle ambos ataques a Typlosion, porque también tiene ataques físicos, Terremoto y Carantoña. Y con Malicioso para bajarle más rápido la defensa física. Sí, es cierto que solamente la baja en un nivel, cuando Chirrido la baja en dos niveles, pero Malicioso tiene una precisión perfecta. Y cuantos más Pokémon estén bajándole la defensa, pues más rápido será el tirar la incursión. Hace un buen rol de Sapporter, Ondulagua, en estas Tera Incursiones de Typlosion. Encima resiste por 4 el estallido, pero para atacar y causar el mayor daño, Anayalape es probablemente el mejor Pokémon. Aunque también, Chiyu con Maquinación y Alarido puede hacerlo muy bien. Y hay más opciones. Pero simplemente os comento aquí un par de ellas. Bueno, ya sabéis que a este Typlosion solamente lo vais a poder pillar una vez por partida, como al resto de los Imbatibles. Pero podéis repetir la incursión para farmear recompensas, por ejemplo, Teralitos Fantasmas. Y hablando de Teralitos, este evento de Blissey ya lo habían hecho hace un par de semanas y ahora lo están repitiendo. Y va a durar lo mismo que el Delta Iplosion Imbatible. Hasta las 11 y 59 de la noche, horario UTC del domingo 23. Por este evento aparecen Tera Incursiones de 5 estrellas de Blissey de todos los Tera Tipos. Por tumbar estas incursiones, independientemente del Tera Tipo de la Blissey, podéis conseguir unos pocos Teralitos de distintos Tera Tipos y también Caramelos Raros y Caramelos Experiencia. Así que viene muy bien hacerse unas cuantas de estas incursiones para farmear Teralitos principalmente. Y también sacar un buen puñado de Caramelos Raros y Caramelos Experiencia. Vienen bastante bien estas incursiones de Blissey. Y bueno, lo de Tate Plosion, pues principalmente para Teralitos Fantasma, algunas vitaminas... Y bueno, en caso de que no hayáis podido pillar a Tate Plosion la semana pasada, pues aquí tenéis una nueva oportunidad para ello. Pero si no, aún os podéis llevar las recompensas. Ya sabéis, podéis utilizar el código ROCKANDBATON hasta las 2.59 de la tarde, horario UTC del 7 de mayo, según Servi, para recibir una unidad de la MT Trampa Rocas y otra de la MT Relevo. Ahora mismo voy a mostraros los materiales para fabricar más unidades. Aquí tenemos Trampa Rocas, necesitamos 5000 puntos de liga y 3 unidades de carbón de Rolly Collie y de roca de Rockraft. Y un poquito más abajo tenemos Relevo. Necesitamos 3000 puntos de liga y 3 unidades de pelo de Girafarig y otras 3 de pelo de Eevee. Es gracioso. Estos Pokémon fueron bastante pioneros con Relevo. Probablemente por eso... ...hayan elegido los materiales que vienen de estos Pokémon para poder producir la MT Relevo en este juego. Y antes de despedirnos... ...me llevo unas moneditas de este Gimmy Bulandante. Bueno, pues... Espero que este vídeo os haya gustado y servido... ...y hasta la próxima.